¡Muy buenas tardes! Bueno, comienza la cuenta atrás. ¿Para qué? Ahora lo vemos. Dijo un gran sabio que si no piensas en tu futuro, no vas a tener ese futuro. Pensar en él, hay que planificarlo y hay que proyectarlo. Y hay una historia de un pequeño guerrero indio que le hablaba a su padre, que era el jefe de la tribu, y le decía ¿Cuándo yo seré el jefe de la tribu? Yo soy el que mejor lanza las flechas. Yo soy el que tiene el caballo más veloz. Yo soy el que mejor caza cuando sale a cazar. Yo soy el que más corre cuando hay que correr. Y le dice el jefe indio, ¿en el corto plazo? Ni de coña, goma rota. No, lo de goma rota no. En el corto plazo tú no vas a ser el jefe. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo, como jefe, cuando me levanto por la mañana, lo primero que pienso es en las 100 tiendas que tenemos aquí alrededor. En si la gente que hay está bien, come, bebe. Tengo una visión mucho mayor que tú, que te estás mirando tu ombligo, tus pies, y tienes una visión muy chiquitita. Hasta que esa visión no se amplíe y no tengas esa visión periférica de todo lo que sucede alrededor tuyo, nunca vas a ser el jefe. ¿Qué os quiero decir con esta pequeña historia? Pues que el mercado es mucho más allá que Bitcoin en una hora, cuatro, inclusive en diario. Tenemos que ver qué más jugadores tenemos alrededor, bien sean otras altcoins, bien sean ciertos índices, bien sean noticias. Hay muchas cosas alrededor de todo ello. Y también que hay vida más allá de Bitcoin, evidentemente. Hay muchas más cosas en las que invertir, unas más peligrosas, otras menos peligrosas, más peligrosas que las criptomonedas. Bueno, bueno, sí, hay algunas cosillas por ahí que no son, son futuros igual y te van a fulminar exactamente igual. Es decir, cuidado, ¿vale? Entonces, tener visión periférica, pensar en ese futuro para poder tenerlo y planificarlo correctamente. De tal forma que al final, bueno, pues te llegas a un camino correcto. Por lo menos, si no es el más correcto, es el que tú estás buscando, ¿vale? Y luego la cuenta atrás. Comienza la cuenta atrás porque ya os he dicho varias veces y os dije que os lo iría recordando que el día 10 terminan las ofertas que tenemos en la web. Un precio que no vais a volver a ver. Para scripts, para clases particulares, para cursos, para todo en general. Inclusive para la parte de ayudas especiales, por así decirlo. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que no está mal, está bastante bien. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Pues eso sí, lo dice mi niña, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, en definitiva, Bitcoin, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, después de llegar a... Este es el gráfico que hicimos hace unos días, ¿vale? Ahí entre todos, con una gráfica limpia. Llegamos a esta zona de soporte, teníamos marcada justo al guardecito, rebotamos, muy bien. Esta línea de tendencia de momento nos está marcando un poquito la vida y con esta resistencia horizontal en la zona de 29.800 aproximadamente. De momento nos hemos venido a la parte de abajo del TP1, acto que ya hicimos anteriormente, ¿vale? En toda esta zona, veis, llegamos a la parte superior, nos bajamos, volvimos, volvimos a tocar, volvimos a subir. O sea, fue una zona importante de acumulación, tanto en esta zona, esta menos, porque esta tenía como soporte esta parte. Aquí ya en la mitad superior ya estuvo trabajando bastante tiempo. Y ahora hemos vuelto a ese punto. ¿Qué pasa ahora que estamos llegando a rozar la zona superior? Igual que tocamos aquí, 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 fue una resistencia muy importante. Pues probablemente que sea más fácil romperla, en teoría, pero tenemos una confluencia. Recordar, esta línea de tendencia descendente está en confluencia con esa resistencia horizontal. Vamos a ver si a la primera somos capaces o tenemos que tocar, bajar un poquito, coger dinerito y volver a romperla. Ahora, punto importante, punto bastante importante, ¿dónde está? Pues para mí, ¿veis esta mechita que tenemos aquí? 29.100, más o menos, 29.122, ¿dónde ha sido apoyo aquí, apoyo aquí, apoyo aquí? Pues esa zona horizontal, junto con esta línea de tendencia también ascendente, podría ser un momento dado un punto, pa, de paradinha. Venir a apoyarnos aquí y luego ya intentar seguir subiendo. Claro, esto es muy fácil, así decirlo, venga, pim, pam, subimos aquí, toma la casitos, sigue subiendo esto, como loco, vale, bien. Pero, ¿qué pasa mañana? Ay, señores, mañana tenemos ya la rueda de prensa. Hoy, primer día, ¿vale? El FONC ya está reunido, está reunido hoy. De ahí salen chismorreos y salen cosas, eso es seguro. ¿Habrá alguna noticia que haya salido? ¿Por qué? Digo que hay alguna noticia que haya salido algún chivatazo. Pues oye, pues porque esta caída del SP500, después de tocar otra vez la resistencia, ¿vale? Bueno, más o menos estaba bastante telegrafiada. Y dependiendo de lo que haya mañana, podía ser mayor. No sé, no sé, yo creo que las noticias no van a ser malas. Yo creo que van a subir 0.25, como tiene que subir. Pero vamos a ver las palabras de Powell. Ya sabéis que muchas veces se pone tonto, le da por decir tonterías y pues eso. El soporte que tiene el SP500, pues está en esta línea de tendencia. Toque, toque y luego tenemos otra segunda línea de tendencia, digamos que de medias tintas, ¿vale? Que estaría por esta zona. Podríamos perfectamente caer, ¿vale? Que tiene un toque aquí, otro toque aquí. Y de una forma muy rápida, de X, ya veremos. Pero sería una caída bastante gorda, un 1 y pico, 2% en el SP500 en un momento dado. Esto no quiere decir que no podamos rebotar incluso en el mismo día. Pero tener muy en cuenta, ¿vale? Esta media morada, la media de 50 ciclos. Porque, bueno, sería la primera que estaría ahí esperándonos como soporte dinámico, ¿vale? Bien, en cuanto a nuestra gráfica típica, el Spanish, que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la línea rosa, nuestra querida Rose Line, es justo donde estamos haciendo esa paradinha ahora mismo. La media de 100 en una hora, pues de momento parece que en conjunción con todas estas cosas que se nos cruzan aquí, esta zona nos puede hacer de resistencia en el muy corto plazo, 4 horas, 4 horas, en una hora, perdón. 4 horas, 3 cuartas de lo mismo. Tenemos la media de 200, ¿vale? Justo en confluencia con la Rose Line. Si la pasamos, oye, fantástico. La línea de tendencia que viene aquí de caídas, tenemos 2, es la inicial, la madre, por así decirla, ¿vale? Un toque, dos toques y atravesada por aquí nos hace confluencia también. Y luego la siguiente ya está un poquito más arriba, que ya es la apertura, 1, 2, 3, 4 toques, es muy buena esa línea de tendencia. Con lo cual estaría bastante bien llegar a ella, a ella, 29.350, 29.400, hacer pullback a zona de 28.800 para luego seguir creciendo. Si tenemos que seguir creciendo, que no lo sabemos, ¿vale? Esto no lo sabe nadie. Pero yo me decanto por esa cosa, ¿vale? Ahora, un posible retroceso, una posible marcha atrás que pudiéramos tener, ¿dónde podría ser? Pues para mí, yo creo que ya hemos tocado esta zona, estos mínimos que hay aquí, justo hemos tocado aquí. La siguiente marcha atrás podría ser en esta siguiente zona. Bueno, tenemos aquí punto de pivote, vamos a ponerlo más arriba, incluso este apoyo aquí, bueno, 28, entre los 28, 28.3 podría estar esa vuelta atrás, ¿no? Pero bueno, yo me inclino a que seguirá, a que va a seguir subiendo. Creo que vamos a esta línea de tendencias que tenemos aquí, la vamos a romper. ¿Qué va a costar? Sí, y luego, claro, me inclino siempre y cuando las noticias de mañana sean positivas. En cuanto al mercado de diario, hemos hecho algo bastante importante e interesante. Recordar que ayer tuvimos una vela bajista, bueno, una vela roja descendente, que abrazaba todo esto. Bueno, pues esta vela de recuperación es una muy buena señal. Es prácticamente una harami, no es exactamente como esta, esta es una harami más pura, que bueno, luego tiene dos vueltas atrás y nos indica que enseguida vamos a irnos otra vez a la alza. Pero si hiciéramos un juego muy similar a este, pues podríamos tener dos días tontos. Yo creo que mañana puede ser un día con bastante volatilidad, pero tonto, tonto, no lo veo, para ir a romper esa línea de tendencias. Vamos a ver si vamos y podemos ir a por esta zona de máximos otra vez. Sin ser mal bicho y mal previsor o mal abogado del diablo, podríamos hacer aquí una VW, ¿vale? ¿Podría ser lo suyo? Sí, sería genial, pero bueno. De momento son simplemente posibilidades y al final esto es el trading, ¿no? El trading son probabilidades dentro de este mundo loco en el que estamos, ¿no? Seguiente que en cuatro horas se nos vienen varios cruces importantes. A ver si se da la vuelta la EMA 20 y se vuelve a cruzar con la media de 50. La de 50 va a cruzar con la de 100, aunque la de 100 está descendente, pero vamos a cruzar también con la de 200 que está ahí, que está horizontal y la de 50 está ascendente. Eso nos ayudaría bastante a intentar romper esa zona. Pero es una zona con muchas confluencias que vamos a ver si no la pagamos más cara aún. La podemos pagar más cara. Haciendo una figura inversa a la que hemos dibujado antes, es decir, hacer esto, VW, ¿vale? Sea como sea, cualquiera de las dos figuras creo que es bastante buena, bonita y, oye, pues nos puede salir bien. Si sale bien, es fantástico. Si sale mal, pues ajo, agua y resina, como siempre. Dicho esto, ¿qué más tenemos aquí por aquí? Ethereum. Ethereum haciendo lo propio, pero fijaros que la vela de Ethereum es un poquito diferente. Es un poquito más que te abrazo, que te doy un mimo y un cariño. Es más, mucho mejor la que la de Bitcoin, ¿vale? Por su parte, en el vela X que tuvimos ayer, Dios mío, pues que cayó Bitcoin con una subida del volumen. Sin embargo, hoy hemos dado la vuelta. Bueno, bien, bien. El total market, por su parte, recuperándose una vela muy similar a la que hace Bitcoin y la dominancia de Bitcoin recuperándose también. Entonces, si el total market sube y Bitcoin sube, habrá alguna del coin que no esté mal, pero la mayoría, pues, no están en su salsa. Por su parte, el dólar index, después de pasar la EMA20 arriba, pues, nos ha hecho un martillo invertido. Y de cerrar así, pues, previsiblemente mañana podríamos bajar otra vez a los mínimos de la vela anterior. Es decir, a 101. Vamos a ver si esto es así o le da por recuperarse e irse como un loco a la media de 50. Pues, estos americanos, estadounidenses, no americanos, estadounidenses, están como una regadera. Por su parte, las altcoins, decimos, ¿no? Hemos dicho que teníamos a Bitcoin la dominancia arriba. Pues, bueno, mira, fijaros, el dinero gratis es el que está un poquito más de capa caída. Alphadag y Planet perdiendo 4%, casi 5%. Y, bueno, a partir de ahí, pues, tenemos unas cuantas ahí llorando el 3, el 2, el 1, el 0. Ya empezamos por aquí. Y, bueno, ya empezamos con las verdes, bastantes en 0. Poca chicha, ¿vale? Porque, claro, hemos visto que la dominancia se ha ido la mayoría del dinerito. Se nos va Bitcoin, 1%. Y vamos a darle la vuelta porque sí tenemos unas cuantas que están con un porcentaje bastante majo. Bueno, RAT, por su lado, que ya ha salido disparada un 54%, pues, bueno, una de estas locuras que se pega este valor, de las que suele tener, como tuvo una aquí, tuvo otra aquí, bueno, tuvo esta, esta, veis los mechazos que pega de vez en cuando. Bueno, pues, enhorabuena y felicidades a los premiados. STX, un 12,61. Vuelve a la carga STX. Después de haber hecho este retroceso a la zona del TP1 que teníamos medida, vamos a ampliarla. Para, 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 para. Se viene a la zona de mínimos. Ha hecho un toque, dos toques, si lo viéramos en cuatro horas veríamos un doble suelo claro y para arriba. Bien, tiene que pasar, vamos a ampliar, tiene que pasar que, bueno, de momento parece que el cuerpo quiere cerrarlo bastante bien. Bueno, pues, todo lo que sea romper por encima, mañana seguirá a la alza. Sí, las cosas, sí, y las noticias son buenas. Vimos que el TP2, bueno, pues, intentó estar por encima, no pudo, toque para intentar recuperar, no lo pudo, toque otra vez para intentar recuperar, no lo pudo, ya perdió esta línea de tendencia, pues, nos vamos al TP1, está claro. Toque, toque y para arriba. Bien, lo está haciendo muy, muy bien. Bit2Me, el que ayer estaba sufriendo, pues, hoy un 9 y pico por ciento de la alza. Toma ya. Super, 9 y medio por ciento, Badger, IRC, OMG, oh my god, no, Miseco, anda por aquí, DOM, Matrix, un 4 y pico que ayer, pues, bueno, seguía sufriendo ahí con estas caídas que estaba teniendo. Dread Boss on Protocol, también un 3 y pico por ciento, intentando hacer una zona de suelo y suelo, a ver si tira la alza, pero esto sigue, todo esto sigue sufriendo, por eso me voy a decir, ¿y las altcoins cómo las ves? Pues, ostras, las veo jodidas, no sé, y yo ya os digo, hasta septiembre, a no ser que haya un trade de oportunidad, un momento dado que en la gráfica se vea buena, pues, con un palo. ¿Qué tiene, por ejemplo, Boss on Protocol ahora mismo? Pues, que si os fijáis, estamos en una zona que desde este punto, ¿vale? Pues, bueno, la pasa un poquito por encima, otra vez arriba, la pasa un poquito por encima, otra vez arriba, se apoya en ella, otra vez arriba, está haciendo otra vez el tonto por aquí, pues, a lo mejor está en zona de compra para intentar ir a la zona de los 0,24. Que no es mucho de dónde estamos hasta ahí, ya, evidentemente, estamos hablando de aproximadamente un 25%, es poca cosa. Yo sé que para vosotros es poco, pero yo que sé, a lo mejor a alguien le vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, en AK4%, y a partir de ahí, bueno, pues, por debajo del 3, tenemos ahí bastantes. Alguien me ha preguntado por Algorand, yo creo que no la debo de tener aquí, así aquí la tengo, ya decía yo, digo, qué raro. Bueno, pues, Algorand, fijaros, toque, ya teníamos una zona que teníamos marcada para, este, antigua, ¿no? Sí, claro, efectivamente, punto de pivote. De momento, viene a asentarse y nos dice el RSI que ya tenemos un toque, otro toque, pam, pam, pues, vendrá a asentarse seguramente a la zona de 0,16 y medio, más o menos, zona de compra. ¿Se puede empezar a comprar dónde estamos? ¿Vamos? Si se pretende ir a la lanza, pues, sí. ¿Por qué? Porque desde aquí, si nos venimos abajo, al mínimo que hizo, pues, bueno, tenemos un 10, 12%, tampoco es tanto. Es decir, yo ya sabéis que las altcoins, un margen de un 20%, lo veo correcto. Ahora bien, ¿dónde está la chicha? La chicha está donde está la limonada, perfecta. Si se nos viene aquí abajo, en estos mínimos históricos que hizo, pues, sí, pues, sí. Entonces, claro, ¿comprar aquí es arriesgado? Pues, claro, porque si te vienes aquí y resulta que se te viene aquí, pues, bajas un 45%, cosa que ya pasa de ese 20 de inflexibilidad que le podemos dar y lo ve un poco peligroso. Pero también hay que tener en cuenta la figura que está generando esto, ¿vale? Si nos vale para unas cosas, nos vale para otras. Y esto, ahora mismo, de momento, lo que tiene es un canal paralelo que se va comprimiendo. Entonces, si cayese de esta zona, ¿vale? Y si apoyase en cualquier punto de esta línea de tendencia, quizás sería una muy buena compra. Lo que es que ya si cayese y se viene abajo, pues, hombre, lo que es que, claro, fijaros las mechas como se las paga, ¿eh? Porque si nos vamos a, por ejemplo, a esta zona, el mechazo es fenomenal. ¡Pah! Y ahora es donde termina el cuerpo, después de esta mecha. Es una auténtica barbaridad. O sea, es una recuperación en mecha en el mismo día de un 38%. ¡En mecha! En mecha. O sea, una subida de un 50% aproximadamente en la pelada total. ¿Bajará hasta ahí? Ni idea. Pero, por lo menos, este cierre y este cierre de aquí, yo sí lo tendría en cuenta. El 12.76. Entonces, si le tiramos aquí, al cierre, otra marcación. Fijaros que nos da casi la mitad del camino. Bueno, pues, si por casualidad, a ver, si por casualidad nos baja aquí, bueno, pues, de donde estamos, ya no es tanto. Ya es un 29%, ya no es un 45%. Porque hace mucho daño. Hace mucha pupa, ¿vale? Entonces, ¿es riesgoso? Pues, claro. ¿Puede ser beneficioso? También. Bien. Ahora, de momento, de momento, y yo personalmente, si quisiera hacer una entrada, porque la quiero hacer, porque me empecino en que la voy a hacer, ¿desde dónde estoy? ¿Dónde vendería? Pues, evidentemente, en el área de tendencia. 20%. Que tampoco está nada mal. Es rico, rico. En fin, poco más que añadir. Así está el mercado. Estamos todos un poquito a la espera de lo que pase mañana. Tenemos muy buena vela en cuatro horas. A ver si queda todavía una hora. Estamos en la última hora de cuatro. A ver qué tal hace si es capaz de romper la media de 200 o quedarse muy cerquita de ella para en la siguiente ya ir a alza. Hay que tener en cuenta que en una hora, pues, todavía tiene margen también de sobra. O sea que, bueno, no sé. Pero si relaja un poquito por aquí, tampoco sería malo para intentar atacar esta media de 100 en una hora. La parte superior del TP1, bueno, sería la zona aproximada de 28.900 que tenemos ahí bastante lío. Así que, bueno, si relaja un poquito y luego vuelve a ir a la alza, yo creo que va a ser bastante mejor. En fin, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha gotela. Guardad liquidez para cuando ven estas caidinhas. Y luego recogemos dinerito y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.